Apenas que salga de aquí la voy a montar en Instagram Y voy a decir que en Sabana Larga también la estamos votando ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver cómo dice, vamos a ver cómo dice el coro Rompe el suelo y dale ahora Catalina, 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 Catalina Y quiero, pero quiero Quiero verlo haciendo este paso Quiero verlo haciendo este paso Vamos a levantar los sombreros, la gorra, los pañuelos, la silla Cuando saque esta canción Que se peluque mi gente de Sabana Larga dice Rompe el suelo y dale ahora Lo que tiene es una licuadora Y lo penea, y lo penea, y lo penea, lo penea, lo penea Catalina, 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 Catalina Catalina, 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 Catalina Canta, 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 canta Catalina, mami póngalo a ti y no se amara Catalina, qué rico debe ser tenerte en mi casa Catalina, mami póngalo a ti No se amara Baja pa' acá, que tú tienes la releta Baja, te doy una seta Sube, 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 sube Le gusta preseas, andan en peliculeas Los estados se los vean La cuya tina siempre coge En la que va, la discoteca Ay, Catalina sí como camina en cocina Yo me como toda esa comida Ay, Catalina, mami póngalo a ti con la comida Por eso es que tú me fascinas Ay, Catalina sí como camina en cocina Yo me como toda esa comida Ay, 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 sube, sube Catalina, 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 Catalina Catalina, 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 Catalina Soy, Catalina, rámpate, suéltale aquí Métele, padre, narina Que te la jodé Sube de tres Dios lo mueve como tú Mueve esa yapa, yapa, yapa A mí tú tienes la actitud Mueve esa yapa, yapa, yapa Mueve esa ¡Gracias!